Música Vamos pa' la playa, fin de semana y ella nunca falla En la neverita las medallas, con ese bikini mami tú te veo un falla, falla, falla Vamos pa' la playa, fin de semana y ella nunca falla En la neverita las medallas, con ese bikini mami tú te veo un falla, falla, falla Cuerpo pide calor, vamos pa' la playa, ya salió el sol Cuerpo pide calor, los dos bañados en sudor Sigue bailando, que yo te sigo, perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo, mami tú quieres candela Sigue bailando, que yo te sigo, perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo, mami tú quieres candela Mami tú quieres candela, papito dame candela Mami tú quieres candela, papito dame candela Mami tú quieres candela, papito dame candela Mamita dame candela, papito tú me candela Anda con la ganga y se puso la tanga Hoy es sábado de playa y de pachanga Si hay un problema se la saca de la manga Selectiva, nunca se enfanga Yo quiero ponerte el song block, me tienes en shock Yo soy fiel a tus videos en TikTok Bachata, merengue, también escucha rock Pero pone reggaeton y ella no tiene esto Sigue bailando, que yo te sigo, perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo, mami tú quieres candela Sigue bailando, que yo te sigo, perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo, mami tú quieres candela Mami tú quieres candela, dame candela papito dame candela Mami tú quieres candela, dame candela papito Mamita dame candela, toma candela Demasiado mini, ese es ese bikini Ella está buscando y lo que quiere es un rayo en el Lamborghini Mucho hielo en el trago y rompo el Philly A mí me dicen Richala, ella Millie Party en el bote, se sigue llenando el bote Apriétalo para que se note Par de botellas y se forma el desvelote Tra, tra pa' que rebote Vamos pa' la playa, fin de semana y ella nunca falla En la neverita la medalla Con ese bikini mami tú te habéis un falla Falla, falla Vamos pa' la playa, fin de semana y ella nunca falla En la neverita la medalla Con ese bikini mami tú te habéis un falla Falla, falla, falla Tu cuerpo pide calor Vamos pa' la playa, ya sale el sol Tu cuerpo pide calor Los dos bañados en sudor Sigue bailando Que yo te sigo Perreando en la arena Sigue bailando Que yo te sigo Mami tú quieres candela Sigue bailando Que yo te sigo Perreando en la arena Sigue bailando Que yo te sigo Mami tú quieres candela Mami tú quieres candela Papito dame candela Mami tú quieres candela Papito dame candela Mami tú quieres candela Papito dame candela Mamita dame candela Papito dame candela Señoritas desde la base, W, Jair Químico, los legendarios, Linares, Dime Matías, Chimillo Records. Gracias por ver el video.